Inconferencia de prensa, el Gabinete de Justicia y Seguridad Pública presentaron resultados de la operación Cerco Comasagua, la cual de acuerdo a las autoridades pretende eliminar una de las clicas de la Mara Salvatrucha 13. Estamos presentando a dos delincuentes terroristas, que son los responsables que llevaron el luto y el dolor a la familia Enríquez. Todo esto lo vamos a demostrar en el proceso investigativo. Estamos hablando de Carlos Valladares Coreas, que es el que está aquí, de camisa azul. Este es el corredor de la clica, Whitmer, Locos, Salvatruchos, de acá del municipio de Cobasagua. Y el que tienen al lado derecho, este señor de camisa verde, este se llama Carlos Mancía, alias Chanchu O'Neill. Estas personas le ocasionaron ese dolor a la familia Enríquez. ¿Por qué? Por estar extorsionando y estar queriendo imponer el terror en una finca. Así es que nosotros, como institución policial, nos solidarizamos con la familia Enríquez. De acuerdo a datos del director de la Policía Nacional Civil, se han dado más de 40 capturas de supuestos miembros de estructuras criminales. Y el ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, aseguró que en menos de tres horas desplegaron más de 2.000 elementos en distintas zonas del municipio de Cobasagua. Y aseguró que los crímenes ahora no quedarán impunes. El ministro de Justicia y Seguridad Pública afirma que este cerco ha dado buenos resultados, acorralando y desarticulando a la clica Winter Loco Salvatruchos. Estas acciones serán replicadas en distintos puntos del territorio nacional, afirmó Villatoro. Ha dado muy buenos resultados. Primero, porque nos permitió acorralar a estos cobardes terroristas y también nos ha permitido desarticular grandemente a esta clica Whitmer Loco Salvatruchos que estaba operando en esta jurisdicción. Este concepto que vinimos a probar acá en Cobasagua es algo que vamos a seguir desarrollando para que nuestra población tenga confianza que este Gabinete de Seguridad liderado por el presidente Nayib Bukele y con el compromiso que tenemos de llevar ante la justicia a estos terroristas lo vamos a seguir implementando a nivel nacional. Para Punto Noticias, Eduardo Cabrera.